Música Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas del rocío Y allí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de gritar Pasear locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Que estoy enamorada Y que bien, y que bien me hace amarte Música Y en cada espacio unir mis ilusiones Música Que despierta del sueño profundo Música Voy encender el fuego de tu piel callada Mojaré tus labios Música 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 Música